Hola a todos, bienvenidos a iGroin, soy Ruben Ulloa, hoy os quiero hablar del Lenovo Motorola Moto G5 Plus, un dispositivo que he comprado yo mismo para tener de repuesto, para tener de segundo teléfono en casa, lo compré hace un par de meses, así que he tenido bastante tiempo para probarlo como segundo dispositivo y tengo bastantes cosas buenas que decir de él, también algún pequeño pero, permaneced atentos. Vamos a empezar por el diseño y seguramente sea el peor punto del dispositivo, a nivel de acabados, los marcos, el saliente de la cámara, uff, así que poco más puedo decir, lo cierto es que quizás sea un dispositivo que por tamaño no está muy bien optimizado, los materiales no ofrecen una grandísima sensación a la mano y además cuando lo pones encima de la mesa está hacia arriba y parece que a veces tiene la sensación de que te va a bailar así un poquito porque tiene ese saliente de la cámara, que lo cierto es que queda muy mal, desprotege bastante la cámara y no da una grandísima sensación. El diseño sin ninguna duda es el peor punto del dispositivo, no es horrible, los acabados tampoco es que te hagan daño en la mano, pero bueno, quizás no es lo mejor y seguramente en la gama media tenemos dispositivos de precios parecidos como el Energy Phone Pro 3 o como el Beko Aquaris X que ofrecen experiencias similares en muchos apartados y que el diseño, lo cierto es que nos gustan un poco más y son un poquito más cómodos. El siguiente punto es la pantalla, en este caso pantalla de resolución Full HD de tipo IPS, brillo alto muy bueno, brillo mínimo bastante bueno, lo cierto es que en la gama media es muy habitual que el brillo mínimo sea bastante alto para subsanar algún tipo de problema que tenga el panel, aquí no tenemos ese problema, con lo cual muy contentos con la experiencia que nos ofrece este Moto G5 Plus. También podemos decir que a nivel de color, ángulos de visión, el dispositivo funciona muy bien, seguramente una de las mejores pantallas que podemos encontrar por su precio, yo lo compré por 219€ de oferta, así que bueno, poco más se le puede pedir lo cierto a esta pantalla. El sonido también muy bien, motorola siempre ha sonado muy alto y aquí también sonamos muy alto, la calidad suficiente yo creo que, bueno, un poco acorde también con la gama media. Llevo unos días haciendo vídeos de dispositivos de gama media de precios similares y al final la experiencia, la sensación que tengo es que, porque me dices que es otro dispositivo diferente, porque en el día a día prácticamente no he notado grandísimas diferencias. Siguiente punto es la cámara y aquí sí que hay que decir mucho y bien por parte de Lenovo. Los Moto G nunca fueron un referente en fotografía, nunca han sido un grandísimo móvil a la hora de hacer fotografías y lo cierto es que aquí tenemos seguramente la mejor cámara de menos de 300€ que podemos encontrar en el mercado, por lo menos en España, comprándolo con garantía y todo ese tipo de cosas que sé que después siempre pasa lo de siempre. Yo me compré un móvil en China y estoy hablando de lo que podemos comprar aquí y de lo que yo tengo acceso a probar de los fabricantes que venden oficialmente en España. En este caso, lo cierto es que una de las mejores cámaras seguramente, la aplicación es bastante rápida, muy buen sobre todo, me ha gustado bastante el rango dinámico y los colores. A nivel de control de ruido, bueno, sin grandes alardes, funciona bien y las fotografías nocturnas seguramente sea el gran paso que ha dado Motorola esta última generación, ha sido quizás el salto más grande y lo cierto es que puedo decir que me ha gustado mucho la cámara del Moto G5 Plus, no es ninguna maravilla pero sí que es cierto que en el día a día va a funcionar realmente muy bien para aquellos usuarios de gama media que busquen este precio, va a ser una de las mejores experiencias que van a tener. Si hablábamos de que históricamente la cámara no era muy buena, cuando hablamos del rendimiento, autonomía y software, siempre tenemos que hablar que históricamente los Moto G funcionaban muy bien en todos esos apartados y aquí no tenemos nada nuevo. Lo cierto es que la batería muy bien, dos días de uso prácticamente sin ningún problema y lo que he notado utilizando el segundo teléfono es que el consumo en reposo es bajísimo. También he podido notar que tenemos un rendimiento que en el día a día es muy bueno, aplicaciones de mensajería, redes sociales, no tenemos ningún problema, GPS, en general todo funciona muy bien, muy fluido. Si le pedimos un poquito más al terminal se nota la falta de potencia pero no tenemos grandes problemas de ralentización, no tenemos grandes tiempos de espera lo cual es realmente muy positivo y a nivel de software tenemos Android Nougat esperando a que se actualice dentro de poco a Oreo y en general una capa de personalización muy ligera con un par de retoques más de los que hacía Motorola, Lenovo parece que ha cogido la rama americana de Motorola a la hora de hacer el software, no es como los Moto G que llegaban aquí, se parece un poco más al software que ofrecían los Droid en Estados Unidos, no es ningún problema es prácticamente Android Stock con un par de widget y un par de aplicaciones así que en general muy contentos, no nos tira para atrás el rendimiento tener estas opciones por parte del fabricante. En general cuáles son las conclusiones de este Moto G5 Plus, es un dispositivo que por menos de 300 euros incluso por 250 y en algunos casos por algo menos funciona muy bien. Tenemos un diseño que es mejorable pero seguramente sea lo que menos le importa hay muchos usuarios, una pantalla muy buena, una cámara muy buena, un rendimiento y una autonomía realmente muy buenos y en general el dispositivo no tiene ningún punto débil de decir esto es horrible. El diseño se podría mejorar un poco por materiales o un poco por marcos pero sí que es cierto que tampoco está tan lejos de otros fabricantes con precios parecidos. Está un poco por detrás en todo con lo cual cuando valoras el diseño globalmente, bueno sí que es cierto que da un poquito de pena ver que la pantalla de la cámara sobresale, sí que es cierto que a lo mejor el plástico se puede usar mejor, sí que es cierto que a lo mejor podría tener un par de milímetros menos de alto son pequeños detalles que todos juntos dentro de la misma ecuación ensucian un poco el trabajo general de Lenovo en este dispositivo pero que al final en el día a día no se nota para tanto y para tan mal como yo os pinté al principio del vídeo así que en general muy contento con el dispositivo. Toda que quiera un dispositivo de menos de 300 euros y que quiera comprarlo con garantía oficial en una tienda española yo se lo podría recomendar sin ningún tipo de duda, es cierto que hay otras opciones a lo mejor con pequeños detalles, si quieres más diseño, si quieres una pantalla más grande pero en general sí que puedo hablar muy bien de este Moto G5 Plus. Espero que os haya gustado el vídeo, no olvidéis darle a like, suscribiros y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!